Esa noche a ti, estás pensando en él, es apenas una niña y empiezas a aprender Por dónde se fue el amor, esa mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad, no debes entender, tenía que pasar Si querés un amor, sincero que estoy yo, yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor, que vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Esa noche a ti, estás pensando en él, eres apenas una niña y empiezas a aprender Por dónde se fue el amor, quizá mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de verdad, no debes entender, tenía que pasar Si querés un amor, si querés un amor, si sincero que estoy yo, si te quiero de verdad Cosas del amor, que vaya bien, que vaya mal Cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, son cosas del amor 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 ¡Gracias!